Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al club. Hoy vamos a hablar de otro futbolista venezolano más y uno de los más destacados o quizás uno de los mejores futbolistas que tiene Venezuela. Ese es el caso de Jefferson Soteldo, o como lo conocen algunas personas, mejor conocido por su seudónimo como... ¡Soteldo! Sí, ese. Soteldo, Soteldo o Soteldiño, como tú lo quieras llamar, la verdad. Jefferson Soteldo es uno de los futbolistas venezolanos que quizás más habilidad tienen de los últimos años. Es un futbolista que ha tenido el lujo o tiene el lujo de haber podido decir que usó el 10 de Pelé. Bueno, ahora Romulo Otero también, pero tiene el lujo de decir que usó la 10 de Pelé en Santos. Aunque, bueno, en el último periodo sabemos que eso no salió muy bien ya que Santos descendió de categoría. Sin obstante, y sin embargo, sin contar esto, Soteldo es un jugador que inclusive cuando el club lo necesitó financieramente se fue a México. Se fue a México, a la MLS. No le fue tan bien. Volvió a Brasil. Y, bueno, ahora actualmente con Santos, con Gremio, lo que demostró en las eliminatorias rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026, es sinceramente una absoluta barbaridad. Pero ahora, y habiendo hecho esta introducción sobre Sotelinho, Soteldo o Soteldo, como quieras llamarlo, hablaremos sobre las tendencias que tiene Soteldo dentro del campo. Lo primero, lo principal, lo predominante, Soteldo es un jugador altamente creativo. Y es que eso se intuye. O sea, no solamente cuando hace el gesto este de la paradinha, de pararse encima del balón, sino por la calidad técnica que tiene, por cómo se va de los rivales, cómo el toque que tiene el balón, esos primeros toques, esos controles orientados que hace, y también la capacidad que tiene para asistir. Es que dentro de los percentiles lo ubica como uno de los mejores futbolistas dentro de esas 14 ligas que toma en cuenta. Dentro de ellas hay varias ligas europeas, sudamericanas, y bueno, distintos y variado el nivel, incluyendo la EBLS. Entonces, Soteldo prácticamente es un jugador altamente creativo, con una capacidad para crear oportunidades gol, para crear, para crear, para dar asistencias, para crear situaciones de juego que fomenten un ataque efectivo. A su vez, Soteldo es un jugador que quizás los pases están bien, pero para el perfil que tiene podrían ser, sinceramente, aún mejores. No obstante, eso no empaña su calidad, no empaña lo que te puede ofrecer Sotelinho dentro del campo. Porque, así como quizás sus pases no son todos los más brillantes, sí es brillante en otra cosa y es que es el regate. Es que este tipo parece que tiene la pelota, el balón pegado al pie. Parece que tiene pegamento, porque es capaz de irse pegado a la banda como si fuese Vinicius. Pum, 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 por la banda, llevándose laterales, llevándose marcas, cortando desde la banda hacia el área, en la línea de fondo, y tiene una habilidad que, bueno, no hay otra manera de decirlo. Es un jugador con una técnica exquisita. Si ya no lo he dicho, lo vuelvo a decir. Es una técnica exquisita. Y eso lo hace ser un jugador que dentro del campo se comporta muy bien en las bandas, muy bien en el centro del campo. Tiene, pues, con todo lo antes dicho, podemos ver que es un extremo o un media punta altamente técnico, con mucha facilidad y libertad individual para crear, lo cual lo convierte en un futbolista. Sumamente interesante, porque es que... Y vuelvo a la fórmula, y aquí quizás cierro un poco el análisis. Soteldo es uno de esos jugadores que es capaz de tomar el balón y de crear muchas cosas. Y eso sumado a un de Ángel Herrera que viene muy bien, a un Salomón Rondón. Que me dirás que, bueno, que Salomón, que ya tiene una edad, que quizás ya le queda poco, que Tomás Rincón también, pero es que sumas todas estas piezas y realmente hay una calidad técnica impresionante. Hay una calidad y una cantidad de jugadores que te ofrecen un modelo de juego, un estilo que se ha visto, ¿no? Y que realmente, y cada vez me convenzo más, cuando hablo de nuestros jugadores, de nuestros futbolistas venezolanos, cada vez me convenzo más de que esos futbolistas no son sino una prueba de que todo es... O sea, de que simplemente faltaba alguien que encajara, faltaba alguien que encajara las piezas, faltaba alguien que supiera darle una dirección. Y no hablo desde los despachos, hablo desde la cancha. Bueno, de los despachos también es muy importante, pero sobre todo desde la cancha. Porque cuando tú tienes jugadores de la calidad de Soteldo, no te puedes dar el lujo de no ponerlos a jugar, como se pasaba con los entrenadores anteriores, que no lo encajaban en su modelo, que su modelo era distinto, pero que Soteldo era un jugador que no encajaba allí. Entonces, lo dicho, tú no puedes permitirte tener jugadores como un Ángel Herrera, como un Soteldo, como un Josef Martínez también, que muchas veces lo excluyeron de la selección. Ya era un tema más de compañeros, al parecer era un tema de compañeros, pero también era un tema del ambiente, del vestuario. Entonces, ese tipo de situaciones tú no las puedes... No puedes permitirlas, porque cuando tienes un equipo que tiene jugadores, quizás no los tienes en el Real Madrid, no los tienes en el Bayern, no los tienes... Bueno, la Juventus tuvo Tomás Rincón, pero no los tienes en la Juve, o no los tienes en equipos de la Premier, digamos, el Big Six, porque Salomón estuvo en Newcastle y en Westforma. No puedes tú desaprovechar el talento que tienes. Y tú me dirás, bueno, Soteldo es un jugador con un talento individual. Es cierto, es correcto. Tiene talento individual muchísimo, le sobra, se le sale por los poros. Pero tú no puedes dejar y no puedes permitir que ese jugador con talento individual no impregna al equipo de esa calidad. Tienes que saber trasladar esa calidad individual a lo colectivo. Y cuando lo traslades a lo colectivo, te aseguro que puedes ver lo que hemos visto en los últimos meses de eliminatoria. Y bueno, ya creo que con esto puedo cerrar este pequeño análisis de Soteldo, en el que, sinceramente, las estadísticas... O sea, Soteldo yo tenía en cuenta que era un jugador altamente técnico, pero jamás tuve en cuenta que iba a ser un jugador líder en 14 distintas ligas, además de la que milita con Gremio, ¿no? Entonces, habiendo llegado hasta acá, lo de siempre, ¿qué opinas de Soteldo? O sea, ¿qué te parece como jugador? ¿Crees que puede dar más para la selección? ¿Crees que hay algún jugador que pueda dar mucho más que él? No lo sé. Dímelo tú en los comentarios. Y bueno, como siempre, si ya has llegado hasta acá, déjame tu like, demuéstrame que te gustó este análisis, pero también, no solo tu like, dame tu comentario, coméntame. Hablemos de fútbol, hablemos de Soteldo. Así como te insito, si ves cada uno de mis videos, lo primero que voy a querer, no solamente es que veas el video, es que al finalizar me comentes, que hablemos, que conversemos y que discutamos de algo tan bonito como tener jugadores en esta generación que quizás es la más desaprovechada de la historia de la vino tinto, que hablemos de ellos y que nos pongamos en situación de la selección que tenemos, que no tiene nada que envidiarle, a ninguna otra de América Latina. Me despido.